Sí, entre los invitados del maestro Manuel Mantilla está también la hija del recordado maestro, compositor, Tito Caicho. Quien desea, por favor, te dejamos para que tú puedas hacer la entrega de tu homenaje al maestro Manuel Mantilla. Muy buenas tardes. El día de hoy me siento muy honrada de estar acá presente en el onomástico del maestro Manuel Mantilla y de la inauguración de su proyecto. Pero yo quiero darle lectura al homenaje en vida que le he hecho al maestro Manuel Mantilla. Homenaje en vida para el maestro Manuel Mantilla Paredes. Rendir homenaje a un grande con mis relatos acostumbrados. Hoy quiero empezar así, con cervecita y lagrimita. Como cualquier ser humano sin ocultar lo que siento, acompañándome solo el humo del cigarrillo y recordar lo vivido, que a pesar que ya pasaron tres largos años, pareciera que fuera ayer. La conocí siendo un pobre vagabundo y ella una linda muchachita. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de esa tarjetita de invitación, yo con más de 30 años y celebrando tus 17 años, empezaría para ti tu amor de estudiante y para mí puros besos de fuego? Todos me decían felicidades. De una muchachita triste, casi una quinceañera, llegar a ser la dueña de mi amor. Sin pensar que te convertirías en mi vida en un maleficio, en dolor, la serpiente que mataría todo lo bueno que sentía por ella. ¿Por qué no me di cuenta que me dejarías por el ilegal? No pensé amanecer sin amor. Gracias porque me abrieron los ojos. Después de siete noches de sufrimiento, decías que solo eras su secretaria y ya eras su mujer. Me sentí un reo ausente en otro planeta. Por eso quiero terminar diciendo, oiga cantinero, llévese licor, no lo necesito. ¿Acaso ella no sabía que no se puede amar a dos a la vez? Vete, adiós paloma, mejores si te alejas de mi vida, hasta nunca mujer traicionera, porque se sufre en esta vida solo una vez. Eso. Muchas gracias. Por favor, maestro, ¿qué siente usted hacia las palabras que le ha dirigido Elizabeth Caicho? La verdad es que una emoción muy grande porque me hubiera gustado que estuviera nuestro maestro Tito Caicho, pero debe estar tranquilo Tito Caicho porque tiene una representante de sus derechos legales que no solamente cautela el patrimonio, sino también ha nacido con una vena musical y comparte con los hermanos de la cumbia. Eli, te quiero mucho. Muchas gracias por este mandato. Muy bien. Muy bien.